No te digo que te quiero, que por tu amor me muero, que hasta el cielo te daré Si es verdad que yo te amo, quieres hechos, no palabras, tu no casas y no mas Otros labios has probado y entre besos te curaron, lo que no pudieron dar Estas harta de fracasos, seré un hombre no un payaso, seré un hombre de verdad Convéncete, demostraré, te haré sentir que eres la única mujer Te abrazaré después de hacerte el amor y hacer creer que mis palabras no están llenas de mentiras Convéncete, demostraré que en realidad seré un hombre no un patán Que seré fiel y que jamás voy a dejarte de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida Convéncete, mija, que en realidad soy sincero Y seguimos galopando a Sabache Otros labios has probado y entre besos te curaron, lo que no pudieron dar Estas harta de fracasos, seré un hombre no un payaso, seré un hombre de verdad Convéncete, demostraré, te haré sentir que eres la única mujer Te abrazaré después de hacerte el amor y hacer creer que mis palabras no están llenas de mentiras Convéncete, demostraré que en realidad seré un hombre no un patán Que seré fiel y que jamás voy a dejarte de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!